Música En la conversación de esta entrevista llevamos a ver que es presente y que nos cuelaste sus inicios, sus estudios, lo que fue que estudió, lo que fue que se llenó para comenzar a transitar lo que fue su trayectoria de formaciones y su trayectoria de profesional. Bueno, yo comencé estudiando la carrera de Historia de los Departes de Vivientes, cuando empezamos y cuando estábamos usando algunas materias de antropología, un grupo de alumnos en relación con algunos docentes de matemática, nos planteamos a sugerencias de profesores, sobre todo la posibilidad de crear una carrera de Antropología Social en Antropología. Y entonces yo me pasé de carrera, que había hecho asmo, casi el 70% de la materia de Historia, y ahí estudié la profesión, y ahí recibí de licenciado en Ciencias de Antropología, que fue el final título que yo tuve, ¿no?, de matemática. Entonces, de momento en México, me recibí de maestro de Salud Pública, ¿no?, y yo admití de Salud Pública, y me recibí de Salud Pública. Y, más adelante, para que eso ocurre para hacerse 10 años, hice, pues, hice todos los trámites, tuve unas asesorías, y hice la presenté la tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y, desde el punto de vista formato, el último, este, el año pasado me dieron el título de doctorado en la casos, porque está bajo el punto de vista del campo de salud, en la Universidad de Madrid, en Chile, en el Tarragón, esos serían, en términos formales, digamos, los pasos que viven para el ejercicio que se presenta la norma de la septánea. ¿Ustedes tienen una ambición? Sí. Estás, vamos al comienzo cuando ese grupo decide en qué contexto se genera? Sí, bueno, era simplemente una... Yo diría que fue un proyecto básicamente de los profesores, de los alumnos. Y los alumnos habían usado dos o tres materias, y nos pareció muy sugerente alguno de los problemas que tenían. En particular, algo que después vamos a desarrollar y que tiene que ver con los inicios del interés con las cuestiones de salud que me da atención, que es la presentación de la propuesta de un gran antroporbitario, el ministro De Martino, que teníamos que crear parte de un libro del que se llamaba El mundo mástico, que justamente analiza lo que en esta feria comunica vamos a hacer una generación tradicional, pero a través de una perspectiva muy particular que le daba un giro radical de un punto de vista teórico a convertir eso que, a veces, a través de casi una constancia muy crórica, como en el tradicional, en algo que expresa profundamente la cultura y la idiosincrasia de determinados grupos y que a través de ella se puede percibir que uno de los problemas de enfermedad no es realmente más grave, sino que uno de los problemas sociales más grave. Entonces recibimos, yo recuerdo a Martino, porque precisamente lo hiciste en un rato de nuevo, pero recibimos algún tipo de información, esta dirección que nos pareció muy sugerente, y además referido a nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos oprimidos, etc. que condujo a un pequeño grupo, que era un pequeño grupo, por más de siete u ocho, bregaron para la constitución de la comunidad estudiantil, y entonces, una de las líneas que había en aquel tiempo, en una corta joyera, y desde el punto de vista, hicimos activismo con los parácteos de la carrera. Esta carrera después nos pasamos varios a ellas, y se incorporó por bastante gente. ¿Y qué le hacían a esos profesores? ¿Hicen a esa licenciatura? Bueno, los profesores por hoy están, la mayoría, olvidados. Los profesores eran como de dos tipos. Podemos decir, había un grupo de profesores, que en un particular, porque eran tipos que tenían todo un pasado en términos políticos de derecha, inclusive algunos, con una participación muy activa en el movimiento fascista en las vistas italianas, italiano y alemán, y otro grupo de profesores que podríamos llamar que eran sociodipotas, pero eran científicos algunos que eran sociodipotas, es decir, el doctor Francisco Núñez Miranda. De los profesores fascistas, no había cualquiera que se tratara, un tipo que se llamaba Maldomény, que había sido ministro de educación del Tercer Reich, en Austria, y él fue quien firmó el decreto de la escucha de Freud, que decía que se muera, y eso se abrió un poco, fue profesor acá. Y él, más allá, es un asismo, es una de las eminencias, un asismo, junto con, posiblemente, de Gordon Chávez, son los dos tipos que más han influenciado la antropología arqueológica en los años 30-50, en los norteamericanos. Entonces, era una mezcla de musetas y de un mismo, como vivía el tango, en el cual había gente que daba diferentes versiones. No incluía la dimensión política ninguna, ni ni siquiera la dimensión ideológica, uno por precavidos, y otro por un poco politizado, pero que, no daban, digamos, más allá de la calidad de cada maestro, o cada profesor, como decimos nosotros, bastante, bastante buen material. Entonces, los no, posiblemente, también el tipo más destacado, el que más influyó en la generación mía, era un tipo que, por ejemplo, existe la ley, era un joven, un joven, y siquiera dice otra americana, le armaba en un foco, Marcelo Borromea, no sé, y que es la antropología, y él trataba mucho, en sus clases, digamos, estas cuestiones del mundo mágico, o problemas, como luego se dijeron, no sé, se habló de eficacia simbólica, etc. 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 el trabajador de vistroso del yamanismo, es decir, tenemos sobre todo una biografía poco utilizada, salvo por los antropólogos, que son ampliolumáticos de los yamanes iberianos. Generalmente, para poder ser yaman, tienen que ser, tienen que tener raros episodios, no ser fundamentales fisiotales, que no lo pueden ser de las culturas. Eso supimos que es normal, todo un tipo de curadores. Pero era toda una biografía que nos impactaba mucho, no solamente por lo exótico, es decir, el grado de exotismo tiene influencia en la manera de giros, en la biografía de mucha gente, sino además porque daban, sin darme cuenta todavía en ese momento, una visión, que se hace una forma de atención, muy diferente a lo que la biomedicina, cuando lo fui aprendiendo, generaba. Pero en ese momento no era eso lo que me impactaba, sino determinado tipo de fenómenos, como son los fenómenos de percepciones transensóricas, la comunicación a distancia, que justamente se generan a través de técnicas muy materiales, ¿no? Que ellos otros que aprendían. En el mundo mágico estamos muy contenidos de elementos de la surrealidad material, a pesar de que la profesión llegaba a ellos para la universidad. Pero estos son profesores que tuvimos una carrera de sistema. y aparte de la agresía, si tuvimos otros momentos que hemos escuchado mucho, sobre todo en la carrera de José Sebastián, donde varios maestros también llegaron una biografía que yo usé después mucho, en todos los tiempos que me llevamos con la atención, que es la carrera de la materia de Situación Social, que en aquel momento daba, le expliqué mucho, una novela orgullana. Así como también, algo que no veo exactamente, en el campo de la salud, porque vine de otro campo, en la iglesia. Durante el profesor de mi carrera hicimos, ya graduado, el general director, el decano de la Junta, que era el Estrónico de Situación Infamera, el general integrador. Un poco a un seminario sobre mentalidades con el cual nos reunimos cinco, o seis, o siete, y trabajamos durante varios años, de los cuales algunos eran conocidos en el pasado, como el caso de Aymar Reyes, en el caso de que su tipo se dedicaba a la literatura, o en el caso de Reina Factor de Diñérez, Reina es integradora, que vive en España, la gran mayoría de la literatura. Esta mayoría de Pairo, que me dio, que era la hija. Pairo, que le llamas, la historia, que estaba Ernesto Pairo, que ha conocido. Había una compañera más, que era interesante, que había olvidado su nombre, y yo. Y tuvimos un seminario, que duró durante tres años, sobre historias mentalidades. Y yo, aunque nunca estaba hablando de historias mentalidades, para mí me sirvió mucho, porque gran parte de esas mentalidades, en términos, por otra terminología, que llamaríamos representaciones sociales, o narrativas, muchas de esas mentalidades, referían los procesos de salud, sobre la atención. Entonces, yo fui, como sacando, cosas de acá y de allá, y personalmente también de esos campos, que estamos hablando en el periodo formativo inicial, que, fui derivando hacia, tratar de entender ciertos procesos históricos, y después ciertos procesos antropológicos, de una determinada manera, pero todavía, sin meterle, en el tema, en los procesos de salud, de una determinada canción. Una de las cosas, que sí me sirvió la carrera, en un primer momento, pues uno hace una revisión, es todo lo que tiene que ver con la rueda infantil. Es decir, nosotros aprendimos, algunos más que otros, por supuesto, del impacto que se puede, de, justamente, como fenómeno, como sexualismo, digamos, tanto, niña, pero también, especialmente, fenómenos como la violencia, estamos muy referidos, al contexto social y cultural, de la persona. Entonces, nosotros, de entrada, más allá de la motivación particular, de cada uno, digamos que, el heterosexualismo, justamente, es un evento, totalmente, presentado en la cultura, sin el menor nivel de sensación. al igual que otras mujeres, que integran la violencia, en una forma, que a veces nos parece loca, digamos, que es un grupo humano, que es un grupo humano, que es una, pero que son formas particulares, de enfrentar la violencia. y, estos elementos, que me impactaron mucho, en mi propia formación, de esta manera, de, transformar un tipo de precavidos, frente a ciertos hechos, y, de alguna manera, cuestionar, de entrada en todo, aspecto, que parezca, evidentemente, como biológico, naturalidad, en tratar de ver, cuánto hay de algo, que no sea biológico, también, anteriormente, me sirvió mucho, para, para ver ciertas cosas, que, si uno no las ve, desde la actualidad, porque no las ve, no las ve, pero no las ve, no las ve, esto sería, especialmente, otros, que en este momento, no lo recuerdo, porque, yo creo que, yo creo que, en este seminario, en esta experiencia, de este seminario, participaban, algunas personas, ¿usted cómo llevó, a participar, a este seminario, de unos 10 años? Bueno, yo participo mucho, porque, porque, no, yo participé, en ese, en recibir, ese, bueno, yo, 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 en ese tiempo, que llegaban, el liceo, fue a formarse, en Francia, con el liceo, y, él regresó, y dio, por una serie de seminarios, y un pequeño grupo, no eran más de diez, porque, en aquella época, el liceo, no estaba llamada, por un del mundo, ya todo era algo que yo, sobre todo, desde el campo, masita, y yo, una de las más hijas de la época más perú, traté nunca de ser un tipo demasiado cerrado frente a las cosas que podían cuestionar, y yo creo que no cuestionamos. Y una gran parte del seminario, que fue a toda hostilidad, no solamente se metió con la cuestión de la eficacia simbólica, sino también con lo que podemos llamar la definición del lenguaje realmente importante para poder describir y entender, comprender determinado tipo de procesos, entre los cuales sí adquirieron el proceso de salud, no se me da la atención. Más adelante, yo seguí teniendo un contacto muy fuerte, porque lo hice durante muchos años, pues nos separamos. Aunque yo lo sigo viviendo normalmente, no podemos buscar en el contexto cultural. Después, el trabajo que realiza sobre la esquizofrenia, uno no es cargando, uno no es cargando, uno es cargando, psicoanalista que se fue a Palabalto, pero esta no es una cosa, eso no es cargando. También nos influyeron la santa en su momento, es un texto de su momento, una forma santa fundamental, desde la perspectiva de un acercamiento de las ciencias sociales y de la psicología, a explicar el porqué de las ciencias sociales, ¿no? y esto corresponde más o menos a este periodo, por otro motivo. ¿Y una vez graduado, usted encontró un vínculo con sus artistas, con sus grupos? Sí, sí, yo una vez graduado, yo ya en Argentina vivía una categoría, porque es, este, el ayudante alumno. Entonces yo, a partir del tercer año de carrera, un año fui ayudante alumno, no solamente de docencia, sino de investigación. Participé en investigaciones de campo o de gabinete, que se trabajaba en archivo, o trabajaba en pocos. Como materia de vivo, es diferente, en las investigaciones que estaban aquí en los institutos, pero ninguna correspondía a procesos de salud de enfermedad, ¿no? No, directamente, ninguna tenía que verlo, lo cual, me dieron el instrumento, por así decirlo, para saber trabajar con lo complicado a otras, a otros temas. Sí, como, una vez que entro, en la ocasión de grabado, pero como grabado, sí, comienzo a tener, una participación, ya un poco más adelante, bastante activa, que es una de mis, de mis inclusiones en el campo de la salud, con gente que trabaja en salud mental. Sí, que era una carrera de la medicina, quiero decir, en la carrera de la medicina... No, nada que ver a la carrera de la medicina, es decir, yo, comencé a desarrollar, yo era alumno, estudiante de primera, que fue como un trabajo práctico, y después tuve una figura encargado de discurso, que utilizó muy poco, muy poco. A veces había razones políticas por las cuales yo representaba ciertas, no tenía problemas para acceder a la carrera de Perón, pero en los cursos que yo desarrollaba, en las materias que yo daba, yo tenía que desarrollar como parte del trabajo de los docentes titulares, si yo incluía determinado tipo de material que comenzaba a tratar problemas de salud. Entonces, desde ese punto de vista, yo comencé a desarrollar ciertos aspectos que comenzaron a interesar a algunas personas, que ya no recuerdo el OVN, en que fue aplastando todo. Pero, en la medida que yo me voy desarrollando, bueno, yo después que entré a la Juntá, soy un 3.000 que renunciamos en 366. Pero obviamente, yo me sentía dentro de una medida absolutamente estúpida. ¿Y el C, el C de la Juntá? Yo estaba en la Juntá como jefe de Perón, ¿verdad? Y como encargado de Perú. Entonces, cuando se produce el golpe de Anganía, la famosa noche de los montones blancos. Entonces, hay una decisión política en Chumutada participativa con esta gente. La renuncia. Y entonces, como buenos pequeños juegueses, que eran los mayores que eran, renunciamos con la creencia de que por nuestra renuncia iba a tirar abajo. El gobierno fue la hipótesis. ¿Sí? Sí. Porque la mayoría, digamos, la totalidad eran los docentes. Y algunos de muy altas jerarquías. Entonces, si esto... Mira, no pasó nada acá. Creo que fue un error. A mi juicio no sabe, pero me pasó la verdad. Me dijo que quedaron, me dejó fuera yo, que no fuera de la universidad. Posiblemente porque fuera el maestro que tenía Argentina como bloque. Es el periodo del cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta. Pero que tenía un cuerpo docente, digamos, que era realmente el primer nivel, ¿no? No creo que lo que tenía. Si tú pude hacer que eso, tú pago uno y también, pues, tome parte de ese cuerpo. Entonces, yo creo que se perdió la oportunidad de seguir manteniendo ese grupo, que se despertó. Algo después volvieron, fuimos a otras universidades, etcétera, etcétera. Pero lo que quería señalar es que entonces ahí comienzo a tener vinculación la gente del campo psiquiatra, no solamente el campo psiquiatra, sino el campo psiquiatra. Un poco me llama para conversar sobre ciertos temas de salud, que era un momento en que estaba cambiando mucho la manera de pensar por parte del campo psiquiatra que era un político argentino, tratando de tomar como referente del tipo ideológico, del tipo social, del tipo político, que diera, por así decirlo, un marco diferente a modelos centrados, inclusive, del sujeto, del individuo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo me, mejor que la gente de la FAP, Federación de la Comunidad Psiquiatra, que se lo hicieron conmigo, he hecho discursos de colectivos e individuales sobre problemas que yo enfocaba, desde los instrumentos que yo había ido desarrollando, referirse a otros problemas, pero que, en los últimos años, yo había estado allí, pero, en los años 60, estaba en el mismo siglo, en todas las hacía problemas de un psiquiatra. Ya no recuerdo en qué año, porque tengo que ser el mejor teórico de Argentina, aunque sea doctor José Bleje, Bleje de Milama, pero no lo conocía personalmente. Lo conocía personalmente, bueno, había tomado examen, y me llamaba para convencer sobre ciertos problemas teóricos. Él había leído muchas, porque tiene un nivel eficaz de tu propia. Y tenemos una conversación, y después, al poco tiempo, me llamaba para formar parte de un grupo que coordinaba un seminario de discusión de problemas actuales, visto de la perspectiva del psicoanálisis, y visto de la perspectiva del grupo, que fue muy llamada otra disciplina. Por eso, realmente, éramos dos. Raúl Ciarreta, por el lado de la filosofía, y el artista culturalista, y yo, desde el lado de la filosofía. Y ahí también, cuando terminaron los varios años, en los cuales estaban integrados personas de muy diferentes orientaciones, dentro de los psicoanálisis. Con un tanto pebló aquí, o estaba como Armando Ableo, que estaba como en el Berbari, y era la cámara de los más jóvenes, ¿no? Y estuvimos trabajando varios años y, junto con Jay, dábamos nuestra opinión respecto a los procesos que se lanzaban. ¿Vinculados a algún modo de la asociación psicoanalítica? Bueno, esto se vincula a un hecho que en ese momento se está partiendo varios pedazos de la asociación psicoanalítica. Se crea otro grupo, no sé si, Plataforma, y que la forma de vida no se llama. Y yo también, me invitan a formar parte de Plataforma, pero ya no este grupo, sino otro grupo. Una diferencia de mayor radicalidad en el enfrentamiento, ¿no?, a la asociación psicoanalítica. Entonces, aquí me invitan, y yo, así, Reynoso, Rafael Paz, y otros compañeros, que yo venía conociendo a través de mi relación con el ámbito psiquiátrico. Y, en este periodo también, yo formé parte de un grupo que se dedica a hacer historias clínicas. Y que está formado por, básicamente estaba formado por, que se llamaba, por D. Roo, por Diego, por Fanny Schultz, que a veces estiró en Rosina, que yo no me he conocido todavía. Y que nos dedicamos a ver historias clínicas donde cada uno, como Ignacio, por supuesto, de la gente que viene al psicoanalítico estaba, cómo entendía, cómo entendía los casos, de alguna manera que se estaban presentando. Es decir, que tengo toda una etapa en la cual, primero, en la forma autónoma, y luego, en un lado, ya directamente, en el campo psicoanalítico, yo comienzo a participar, no en lo que podemos llamar, no en el campo de la investigación, sino en el campo de la reflexión, pero sobre materiales prácticas, sobre materiales concretos específicos. Por esa época, aproximadamente, también, doy un seminario, con la monarquía psicólogica bastante importante, dos seminarios fueron, que era sobre ideología y psicoanalítica, donde yo desarrollaba, sobre todo, el campo de ideología, pero he ido desarrollando mucho dentro de mi manera de pensar, la realidad, un campo básico de estructuración de la realidad, y que aplicaba, aunque lo podemos llamar, determinado tipo de material psicoanalítico, digamos, muy diverso nivel. Es muy diverso hoy. Entonces, esto, esto lo que yo voy realizando, y al mismo tiempo, paralelamente, hay investigaciones, que no tienen nada que ver con esto, pero que no vamos formando en el campo de investigaciones, en el trabajo sobre migración rural urbana, de la población europea, de la comunidad de Entre Ríos, que es lo que yo llevo en un trabajo de campo de nueve meses, y en ese momento fue un trabajo más largo que se ha visto en Argentina, por el estilo. Porque nadie me dirigía a un norteamericano, una tesis, y no me dejó salir, sino una semana. Y después, otra, más adelante, de investigación, bastante importante, sobre el nivel de vida, provincia de Misiones, donde la población rural, donde ahí sí captamos algo de la formación sobre el proceso de los problemas de atención, pero que no tenía que ver ninguna de las dos en forma directa, pero que a mí sí me sirvió bastante desde el punto de vista de aprender, no al final, no llegaba a aprender, a cómo se realizó un proyecto, no solamente en términos metrólogos o teóricos, sino en términos prácticos, con la extinción de información, las dos investigaciones fueron con materiales estadísticos y cualitativos, y desde ese punto de vista, bueno, me van a salir para luego aplicar eso que se va aprendiendo, digamos, en un campo más sistemático, pero ya ha referido a su proceso de la enfermedad de atención. Hay otras cosas que estoy diciendo en ese momento, desde el punto de vista fundamentalmente intelectual, universitario, que tienen que ver con, también, de ganarme la vida en la medida que yo me había visto en la universidad. Entonces, di clases desde muchos años en la Universidad de Belgrano. Trabajé en el Instituto de Intela, justamente, primero porque me hizo verón, me hizo un llamado, me dirigía a la revista, y el examen me hizo para conocerse, que está en la revista. Pero, generalmente, junto con la Dra. Alcter Hermite, ya nos vamos acercando, a invitación de ella, es una antropóloga fundada de Chicago, Argentina, se plantea estudiar ciertos procesos de salud, enfermedad de atención, en el barrio de Sabina. ¿Pensan que había, aproximadamente? Y esto de la revista, debe, pero no quiero 67 años, aproximadamente, no, no, no querría. Y donde convocamos a varios alumnos, alumnos, algunos alumnos, otros no, eran compañeros agresados, pero que fueron, como muchas experiencias, una experiencia fallida, es decir, prácticamente no salió nada. Lo único que salió hoy, siempre lo digo, lo de mi clase de metodología, es aprender a no saber, a lo que no hay que hacer. Lo cual no está mal, desde el punto de vista, si no tiene tiempo para enseñar. Entonces, aprendí cosas que supe, que más adelante no tendría que descubrir, como es lo que a veces pasa, con la ambición desaforada de ver todo, de no tener parámetros. de plantearnos, digamos, problemas de una intensidad y profundidad, que a priori no sabe que no puede dar cuenta de él. Es decir, toda una serie de cuestiones, que creo que el mayoría de los que estábamos, tenemos como diez, reflexiones emocionales, creo que todo un sitio común, me afectó negativo. Yo siempre me acuerdo que estábamos en una de las reuniones, nos reuníamos, sentí en la guía, me quedaron seis, me manteníamos un cubículo. Y llegó el Pitágoro, que es un notable, es decir, un notable antropólogo mexicano, con el doctor Rodolfo Estaba y Jaime, que se dedica a derechos humanos, fue el poder especialista de derechos humanos, de pueblos indígenas en México. y entonces le presentamos el proyecto, y él, lo primero que habló, que siempre me lo voy a perder, y todo eso, y le dijo, como es, ya, por una semeja, no siendo muy amable, nada crítico, sino como interrogación. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, bueno, me fui metiendo, digamos, por diferentes campos, pero ya, desde, yo diría, desde los 60, tal vez un poco antes, sí, ya en mi objeto central, de formación, de preocupación y de interés, en el campo, de la luna profesional, sí, eran ya, los procesos de salud, o sea, me interesaban ciertos aspectos, más que otros, en este caso, sobre todo, los problemas que tienen que ver con, problemas de salud. Ajá. Eh, en este periodo, eh, ya, también, a principios de los años 70, eh, yo entro, también, aparte, no sé, del grano, en el Instituto Tierra, también, durante dos años, en la carrera, de la Universidad de Salud, que había, un firón muy grande, digamos, en términos psicológicos, cosa que, me, me rompió, estereotipo, como si no lo tienen, y que, y que, de alguna forma, eh, me sirvió, para, para ver como, universidades confesionales, sin embargo, sí se habían desarrollado, tanto un grupo de profesores, como un conjunto de alumnos, con posiciones, con las cuales uno podía estar en la época, porque tenía un contenido progresista, y, con potencialidades, digamos, de, de, mucho más allá de las cosas, que estaban haciendo, en ese momento. Justamente, yo, yo, dejo, gran parte de estas actividades, porque, me ofrecen, dirigir la, la, el departamento de Antropología, en la Universidad de la provincia, que lo que me llamaron, me dijeron, si aceptar, seguimos, si no la cerramos, porque no se inscribe nadie, es una carrera, con, muy escasos profesores, con cierta calidad, y, entonces, te planteamos si, que era el último carrera, y, lo planteamos, yo, la biopsia del, y, 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 cambiar el plan de estudio y traer gente que, de alguna manera, pudiera dar eso y la diferencia. Y entonces, desde ese punto de vista, para mí es una carrera que es una mejor que se desempeñó en Argentina y que duró durante un periodo hasta que era expulsado de la Universidad. Yo ahí di mi primer seminario en la oncología médica, y además, pero sin ser una cosa importante dentro de esta carrera, más bien la orientación de personas mías, no diría que se preocupara por esto. Y ahí fue cuando algunos compañeros, en el primer año 71, en el primer año 72, me plantean la posibilidad de comenzar a trabajar con el Instituto de Educación Ocupacional, o del trabajo, es decir, no digo que se me hiciera trabajo. La invitación vino a través de Rubén Efron, de Irú, de San Reynoso, de Silvia Beno, pero sobre todo de Rubén, que es coordinador. Y ahí empezamos a trabajar, yo, justamente, ya en forma específica sobre el proceso de desarrollo profesional, con un grupo de lo cual no estoy olvidando algunos nombres, Silvia Chester, que era socióloga del grupo. Y realizamos un trabajo, realmente, que lo considero excelente, y donde, de alguna forma, ahí yo comienzo a consultar elementos que yo ya venía desarrollando a partir de mi trabajo en la dirección mental. Yo, en la dirección mental, yo vengo con contraste, digamos, observando cómo, en el campo, no solamente psiquiátrico, psicoanalítico, con toda la diferencia interracial, por supuesto, sino en el campo médico, hay determinadas maneras de verlo en un proceso de salud, de primera atención, donde hay un elemento bastante homogéneo, que fue lo que a mí me interesó, inicialmente, que es la exclusión de la dimensión cultural y dimensión idólica. Es decir, era muy, muy fuerte, y fue una de las cosas que más me chocó entre el editor y también el teórico. Cómo la dimensión, que corresponde a los sistemas de creencias que puede tener la población, los criterios, o que la población se maneja para enfrentar su establecimiento, pero que no son económico-políticos solamente, sino que son fundamentalmente sociales y culturales, y que muchos de los ciudadanos, particularmente nosotros tomamos en cuenta. Y eso, en las experiencias del Instituto de Medicina del Trabajo, ¿es que a vosotros podemos desarrollar alguna de las actividades concretas, o comenzar a verlo? No, eso, yo sí traigo esto, y trato de contarlo, es decir, es porque en el campo del trabajo que hacemos en el ámbito de medicina laboral, yo voy a encontrar otros elementos que se agregan a esta omisión, por así decirlo, producto justamente de donde se ha reservado otro tipo de procesos que no estaban incluidos en los procesos de medicina laboral, en la manera que yo me había acercado a ellos, con tantos que yo había tenido, sin necesidad. En el Instituto, en su momento, se trabajó con diferentes, con diferentes grados de la producción. En mi caso personal y el grupo en el cual estaba, trabajamos, trabajamos fundamentalmente con tres tipos de trabajadores. Trabajamos con trabajadores viñeros, trabajamos con trabajadores escenaristas, de la industria de salud, gímen, que es un dermatólogo y ese tipo de cosas. Y trabajamos con referentes de transporte colectivo, ¿no? Entonces, el trabajo de los que tuvo diferentes niveles de intensidad, en todos los casos fue teórico práctico, de los cuales prácticamente hizo una de las desumisiones negativas, prácticamente no produjo casi nada por escrito, porque el objetivo de alguna manera era analizar los problemas de los trabajadores y ver qué posibilidades de solución podía haber en términos científicos desde el punto de vista de modificar las condiciones del proceso productivo o de mejorar la legislación. O sea, de laboral, de jubilaciones, etcétera. Era una orientación evidentemente práctica, práctico-política, pero evidentemente práctica, según él. no había de pasar la tentación por difundirlo a través del escrito. Había sí difundirlo a través de asambleas, reuniones, inclusive se hacían con los trabajadores, pero no desde el punto de vista de producir materiales como para que se difundieran a través de la habilidad, no solamente académica, sino de la habilidad. No, 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 no. Este fue un hecho que yo creo que fue, tal vez que no había tiempo, era una época que fue la siguiente, los 70 mil a los 70, pero creo que también fue no haber reflexionado demasiado sobre la importancia que hubiera tenido haber documentado con estos trabajos, por lo menos en la época. Entonces, yo en el campo de salud laboral, lo que de alguna manera descubro, entre comillas, son algunos de los elementos que después yo voy a encontrar sistemáticamente a una de mis fundaciones, de los modelos médicos hegemónicos, que comienzan primero a través de estas cuestiones de salud mental, la exclusión del biológico, como les enseñaré después, y que voy a encontrar en el campo de la salud ocupacional a través de lo que podemos llamar ya no solamente la exclusión del biológico, sino la exclusión de lo social, la exclusión de la subjetividad del trabajador, de este enfermo o de su familia, y la necesidad que tiene el personal de salud activo, por más que sabe que esto está ahí, de descubrir lo social, porque no saben qué carácter con lo social. Es una de las cosas que es el descubrimiento de la pólvora, que para mí en ese momento era, digamos, realmente muy impactante. No es que los bajos no pedidos, no sabían que eran los problemas que tienen, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, en el ámbito de sus relaciones sociales, cristianos, en función del padecimiento que se trae, ¿no? Y que hago, no desde un punto de vista psicológico, así que nadie le está pidiendo esto, que hago como médico frente a esto, ¿no? Que hago como médico frente al fenómeno del alcoholismo, endémico en determinado lugar. Entonces, ese tipo de cuestiones me van a obligar a pensar cuáles son los elementos que traban, que reducen, que impiren, que limitan, que el personal de salud, de alguna manera, aún sabiendo, no puede intervenir, no puede realizar acciones en un orden profesional que tengan un montón de descasa, ¿no? Entonces, eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, al igual que lo que fuimos aprendiendo sobre la marcha, también fue asumir otra de las características, y lo voy a trabajar bastante después, que es también el documento de la pólvora, y es asumir que todo paciente, en función del prevenencio del grupo, tiene un saber sobre la prevenencia, un saber que si no lo asumimos, no nos damos cuenta con quién estamos tratando desde el punto de vista de la salud. Es decir, aprendemos que el médico trata al paciente, no, esto es un matice que nos ponemos en el área del sujeto, por ejemplo, en el saldo, como si viene sin ningún saber sobre su paliza, o si lo trae, está pegado. En relación a esto, le quería decir un poco alguna cosa del Instituto de Medicina del Tauro. Creo que usted participó de la prevencia de Pequitas. Sí, claro. Usted fue a Pequitas. Sí, fui a Pequitas. ¿Cuál fue su tarea ahí? Bueno, Pequitas, la tarea fundamental era realizar entrevistas. Es decir, el trabajo de Pequitas impuso una prevención estatística, cuantitativa, de un punto sociológico, digamos, y al mismo tiempo una revisión sistemática desde diferentes puntos de vista del trabajador. Una visión técnica. Entonces, en el caso nuestro, el objetivo que nos trazamos en el grupo es hacer entrevistas en profundidad, con un guión elástico. Es decir, un guión que imponía, y de aquí para allá, función no solamente de lo que quería hablar del sujeto, sino de lo que uno estaba buscando. En ese guión, un elemento importante, estaba tratar de captar los sueños de los vinieros. Es decir, si no hablaban, tratar de recuperar ese tipo de datos, ese tipo de información, para poder encontrar ya, no solamente a un diagnóstico, respecto a sus características psiquiátricas normales o normales, sino también, si en su subjetividad, cómo aparecía el trabajo. Dada que los sueños eran parte de mi idea, cómo aparecía. Implicaba también, dentro de lo posible, entrevistar a familiares, desde los trabajadores. Yo lo hice en algunos casos. Y suponía también, tratar de tener un diagnóstico observacional sobre lo que podemos hablar en la vida cotidiana. Este es un lugar muy acotado, muy cerrado, donde la gente vive, ahí en ese lugar. y donde prácticamente la vida cotidiana se resucitaba. No hay de... Bueno, de tanto en tanto te vas, aquí y acá te vas, al chileno, de otro lado te vas, el cual un 25% de vida se resucitaba allí. Los trabajadores además, la mayoría de ellos eran bolivianos, no eran argentinos, pero ahí los de ser bolivianos, no funcionaban, no funcionaban. Tenían todos, y cuando digo todos es la casa totalidad, sus propios lugares de cultivo, su casita, en lo que podemos llamar los enrededores de la mina. en última instancia la... es decir, prácticamente la totalidad no dirige un campesino. Nunca hay un campesino. Es decir, son mineros, pero donde la proción, de tener un pedazo de tierra, donde cultivar papa, maíz, o cuestiones básicas de alimentación, es parte no solamente de asegurarme un sustento, sino además de una inserción dentro de un cómodo, a cual ellos pertenecen, un ídolo tan de moda como los murales, etc. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tratamos de registrar este tipo de información para incluirlo en el análisis de lo que estaba pasando, nos prestando mucha atención. Como también tratamos de incluir, no solamente en entrevistas, sino en observaciones, varios de nosotros visitamos las minas, y pedimos que nos llevara a lugares más peligrosos, a los lugares donde ellos tenían, donde comían, a comiendo allá adentro, donde realizan, digamos, esos elementos de seguridad, seguridad, seguridad mágica, ¿no? Entonces, con todo esto, nosotros pensábamos analizar a fondo, lo que podemos hablar de las características de la enfermedad, pero llegada a este tipo de contexto social, cultural, que tenía instalado. Entonces, es como ocurre en todo el proyecto, digamos que estuvimos ahí todo el tiempo, pero, no te llamamos un día, pero no fuimos, porque hemos pasado tiempo. Y además, se duró que un porcentaje de los compañeros, estos fueron se apunados. Eh... varios no nos apunamos, pero si no nos apunamos, porque fuimos muy poco, los que nos apunamos. Yo todavía no tengo que ir a un apuné, son ese tipo de emociones, porque yo tengo una cierta limitación respiratoria, pero si no, no, entonces no. yo sí me acuerdo con el chilo que al sabernos lo que fue, él tampoco se apunó. Y entonces, fuimos los que tuvimos que hacer más entrevistas. Varios tuvieron que bajar, porque realmente sí, es muy desagradable lo que transmite, es una opción, es una opción, es una opción. Entonces, desde ese punto de vista, la relación con los trabajadores en hacer las entrevistas fue muy positiva. Creo que porque sabían, y eso es muy importante, cuando uno hace el trabajo, de que, como ya estábamos en parte de ellos, es decir, estaban haciendo identificación, no para averiguar el nombre de la patrona ciertos elementos que podrían después ser utilizados, sino que lo que queríamos era mejorar, hacer recomendaciones, como prometimos, nada, por lo menos yo, y el equipo de otra rama, de que esto iba a solucionar los problemas definitivamente, sino que, juntábamos información para ver qué modificaciones podíamos sugerir que se hicieran dentro de, justamente, del campo de la revisión, exclusivamente en el visitaje donde nosotros trabajamos. y la experiencia con eso fue muy, muy, muy buena, muy buena desde el punto de vista del diálogo, de la comprensión. En mi recuerdo, por más que, por supuesto, no nos daba de dar, hacer las preguntas y la conversación, el diálogo lo teníamos lo más simplificado posible, sin embargo, el nivel de respuesta y de comprensión fue siempre muy alto, con una tendencia a ser sobria por parte de la presencialidad política del lugar, pero en un tiempo sin estimar la reformación. Y una de las experiencias bastante importantes que tuvimos, y eso lo que hace no mucho con varios compañeros que nos encontramos, fue una asamblea que se hizo. se hizo una asamblea para discutir problemas de los trabajadores vinieron respecto de sus empresas y respecto también de sus sindicatos. Y yo no recuerdo, y después en mi vida anterior he visto asambleas pero, pero la única que la puedo comparar es una que ocurrió en Chihuahua, con un grupo con un grupo que se llama Ralamuri, que es el, la discusión en un ámbito donde se discutía todo lo que había que discutir, allá en profundidad pero con un respeto al otro que hablaba, que la escuchan hacia el otro y con un nivel de conciencia política de las cuales pocas veces he tenido acceso y no en un sentido de, de discurso hueco, digamos, de verso político convencer, sino, con una gran autenticidad por algún tipo no interrumpiendo casi nunca al otro, sino tratando de escuchar y a ver cómo llegamos a algo común. yo hace unos siete o ocho años tuve que ir a Chihuahua con una, por fin, porque tuve que ir a algún curso pero, me llevaron para que nos conocí el sexto o nueve y justamente me encontré con una asamblea donde también estaba el conjunto de esa comunidad, había, como doscientos fácilmente, tanto hombres y mujeres, acá también, en esta asamblea había hombres, mujeres, hijos, todo el mundo. Y me hizo recordar justamente esta capacidad, porque en el fondo es una capacidad colectiva, de tratar de entender los problemas, de no ataparle la boca inmediatamente al otro porque no diga, de escuchar la diferencia y tratar de ver si llegamos a, a mí me parece una de las lecciones políticas más, más importantes en un momento en el que en Argentina era muy difícil, muy difícil, porque estábamos en un proceso de radicalización, pues era una violencia que no permitía los matices, puede haber muchas ejemplificaciones, pero que polarizábamos todos, ¿no? Entonces, eso me fue, digamos, de una comparación que, yo no tengo en mi memoria, y creo que varios del grupo como una, un ejemplo, ¿no?, de cierto saber popular, este, y que, no sé si ellos tienen noción de esta, de esta particularidad que nosotros no sabemos mucho. Bueno, pero sí, lo de Perquita fue una experiencia bastante importante para el grupo y, donde de alguna manera es parte de los diagnósticos que salieron y las recomendaciones que se hicieron, el dato, no de los datos, que es algo que, que, como lo digo, también algo que yo he enfatizado después, en el momento de mi vida, es justamente lo que un sociólogo norteamericano llamaba el principio de lo obvio, que yo hablo siempre de lo obvio, y es justamente uno de los hechos más obvios que todos los trabajadores conocían, nosotros no lo conocían, lo decimos después, que era el hecho de que, en Argentina, no sé, donde Perquita nunca se había jubilado con pensión completa en un trabajo militar. O sea, ninguno llegaba la edad jubilatoria si no se jubilaba por enfermedad. por accidente o por muerte. O por muerte. Entonces, eso, en un momento donde todavía la publicidad apareció como un elemento normal en un proceso productivo, era la gran etapa liberal de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación y de la Comunicación para el grupo impedutísimo, pero como que nunca el tipo de edad y además de esto no se habla, porque de esto no se habla. y ellos lo veían casi como un hecho normal, porque así había ocurrido. Como ellos dicen, se morían previamente en un derrubo, en un accidente individual, o de una enfermedad como hemoconiosis, suicidio, etc., que obligaban justamente a su retiro temprano con una cantidad de dinero, y eso fue también algo que a mí me sirvió, es tratar de buscar algo que todo el mundo lo sabe y no lo dice. Y lo que es más grave es que lo buscan, ni que buscan. Y eso en términos metológicos, como según usted, lo sigue utilizando, es una de las cosas que más enfatizan los cursos, además, en la medida de ciertos trabajos, por el proceso de salud de primera atención. Porque siempre hay áreas del proceso de salud de primera atención donde, inconsciente o inconscientemente, la gente colectivamente trata de buscarlo, o no habla de eso, como si fuera, digamos, algo de lo que no hay que hablar, como de lo que no hay que hablar. A mí esto nos pasó también. Yo ni sabía que existía el problema de México. Bueno, pero después lo retorba con la violencia de sangre, y en donde también era obvio y nadie probaba de eso, también de casualidad. Apareció y apareció por casualidad. Y usted, en ese momento, no sé si manejaba esa hipótesis, pero en alguna oportunidad, creo que Jorge León decía que sí manejaba la idea de referente. Es decir, que si alguna persona de ese grupo, de ese colectivo con el que estaban trabajando, expresaba, supongamos, alguna patología en particular, le permitía usted suponer… Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero esto es como un matiz diferente. Claro. Es como un matiz diferente si, de golpe, el informante, si comienza a hablar de determinados tipos de problemas, que, de alguna manera, son referentes de que ahí esto, está ocurriendo cierto tipo de cuestiones que hay que tratar de indagar qué es… Y que en una de esas no es dicha. ¿Cómo? Y que en una de esas no es dicha. Y que no es dicha, pero no es dicha no tanto porque, en este caso, se oculta no conscientemente, ¿no? Sino como que no ha parecido importante, como no relevante, ¿no? En una entrevista, generalmente, la gente le habla a uno, le contesta lo que… primero, lo que cree relevante la persona, y segundo, lo que está buscando el otro. Sí, claro. No, esto no es importante para él. Entonces, ¿para qué le voy a hablar? Cuando digo él, es el grupo de gente de esta entrevista, no solamente un sujeto, ¿no? Entonces, la experiencia de, digamos, de Piresquita, y la experiencia en general del colectivo que trabajamos en diferentes grupos, con diferentes grupos de trabajadores, perdón, creo que fue muy significativa para todos por lo que tiene. En mi caso personal, a mí me sirvió para ir perfilando cada vez más algunos conceptos que yo venía pergueneando, que venía manejando rudosamente, como para establecerlo con mucha mayor seguridad hasta ese momento, por lo que estoy perfeccionando más, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más… más que impactaron fue justamente la… algo que yo he desarrollado mucho, no solamente investigación sin inconsistencia, y es justamente cómo el padecimiento interfiere tan profundamente en las relaciones personales. Es decir, hubo dos trabajos que lo evidenciaron. Uno, recuerdo que no participé, que fue el trabajo en materia metálica, y yo no participé, pero se lo hacía todo uno, aunque sí estuve en una asamblea donde se devolvió a los trabajadores de información. Y la otra fue, y en eso sí participamos de investigación con choferes de transporte colectivo. En uno, con una significación mayor que en el otro, lo que se observó es cómo el proceso de trabajo interfiere muy profundamente a partir del padecimiento que se genera en las relaciones personales y en las relaciones más profundas. Es decir, en el caso de un periodo ambiental mecánico, el índice de saturnismo, en mediamiento en plomo, era muy alto y conducía a pérdida de la capacidad genética por parte de los trabajadores barros. Entonces, ese tipo de cuestiones que generalmente no aparecen como un elemento de esa enfermedad a la que interfiere. A veces se piensa al revés. En las relaciones se interfiere en la enfermedad. Bueno, fue recto. Pero es mucho más frecuente que determinado el tipo de padecimiento. Quedamos a ser como un agente del proceso productivo. En el caso de los choferes, otro de los problemas. No era un agente químico. Era el triple turno. La pérdida de lo que podemos llamar vínculos alterados por el proceso productivo era una de las manos que tuvieran turnos fijos. Lo que podemos llamar, algo que caracteriza al principio a la ley popular en aquella época, a los choferes que pasaban en el tiempo tratando de levantarse minas dentro de pasajas. Ese estereotipo que la historia domina corroboraba, se correlacionaba completamente con este tipo de padecimiento. Ya, prácticamente no tenía manipulación, luego de varios años de tener este modelo, donde cada uno tenía que constituir su vida en función de una dinámica, en función de pareja prácticamente en función de una. Entonces, eso nos impactó a uno más que a otro. Por supuesto, también impactó mucho. Y una de las cosas que trataba de buscar permanecemente es justamente, como un tipo de proceso productivo genera un determinado tipo de padecimiento que altera muy significativamente la frase. No quiere decir que no hay soluciones, si hay soluciones de patrones, pero a veces hay soluciones que son casi imposibles. Las soluciones tienen que ir a la uno, no hay dios. O hace un movimiento social para ver si realmente cambia la patrona y genera. Y muchas veces más fácil cambiar era uno que crea la patrona y genera. Y en ese momento, ¿qué era lo más fácil? Todos pensaban que eso no fue el proyecto alemán, la animulación. No. En ese momento, el espacio era uno de los espacios en mi vida, que yo recordaba que había mayor posibilidad de generar espacios sociales, de lucha, digamos, sin demanda. Lo que pasa es que también esto pasaba a segundo plano, en función de objetivos mayores, toma de poder y la soberanía reciente. Lo político y sindical en sí pasaban a segundo plano. No es que no se lo tomara en cuenta, pero pasaban como a segundo plano. Pero eso es otra historia. De todas maneras, me parece que esta actividad que el Instituto llevó adelante también existía el propósito de intervenir en este tipo de relación que había entre trabajadores y la patronal. No. Primero, el que trabaja era de dar cierto grado con las palabras, después se pusieron de moda, el empoderamiento de los propios trabajadores. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, yo ahí te lo puedo, te digo, yo trabajé mucho menos en ese plano. Yo estaba más en el plano de la investigación. El centro había sido convocado a través de compañeros que estaban en la línea política en el terminal. Usted habla de Sallé y de Efra, ¿no? De Sallé y de Efra, ¿no? De Sallé y de Efra, ¿no? No es que está bien. No se acuerdan, estaba en otra línea política, de otro grupo. Pero una de las cosas que siempre recató del Instituto, fue un Instituto que llamó a colaborar. Gente que perteneciamos a muy diferentes corrientes. Y a muchos, pero cuando hay algo muy, muy, muy. A pesar de la fuerte presencia de los toneros... Sí, la presencia es mejor del grupo. Pero en el grupo nuestro, creo que era mita y mita. Pero donde el eje, lo mismo que ideológico, más que con el grupo, no interfería frente al objetivo central, que era... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ver qué le está pasando en el campo de la salud a los trabajadores. En función de promover determinado tipo de mejoras. Y que además esto sirva para un aglutinamiento y una lucha sindical. Eso era, esquemáticamente. Y ahí estábamos. Y varios de los que estábamos... Si esto lo pueden utilizar los compañeros que están en la dirección y no otros, como los que estaban en otra línea... Bien, no hay... El objetivo máximo es justamente ver cuáles son estos problemas y ver si se crea una posibilidad de enfrentamiento. Primero de aglutinación y de enfrentamiento que lleve a cierto grado de un gispa. Eso no quiere decir que yo no tuve vinculación con algunos compañeros. Esto es un gremio marítimo. Por cual, con algunos, sí se... Una cierta intimidad. Con la mujer que se murió, creo que era el pasado por algo. Con estarse. Sí, exacto. Con estarse. Pero yo no tuve la actividad política como si la tenían otros miembros del grupo en la relación con organizaciones unicales. Yo estaba más en un grado de investigación. Ajá. Pero desde ese plano de la investigación, no sé si hubo intervención con, por ejemplo, el manual que circuló en aquel momento. Ah, no. Sí, 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 sí. Pero el librito... El librito. Sí, sí, sí. Yo escribí en una parte. Pero no quiero decirte una actitud de relación directa con la dirección de Astarza, con los compañeros, digamos, como para discutir el sentido político que tiene esto. Yo ahí lo no estaba junto. Ajá. Para participar. Y lo cual me parecía legítimo. No se va a entender. Porque yo no estaba dentro de las direcciones que... Ni de la organización. Bueno, había el mismo que compartía en la misma organización. Exacto. El instituto y de Astarza, de la dirección de Astarza. Exactamente. Exactamente. Tenía incluso previo a la constitución de Astarza. Sí, sí, sí. No, Astarza. Y fue uno de los diferentes de Astarza que me lo encontré. Un esfuerzo de Astarza que era padre de una amiga de su mujer. Me lo encontré en México. ¿En el ensino? Sí, en el ensino. Me lo encontré en México. Yo tocaba muy bien la guitarra y se quedaba en un marco tocando... Sosa. Sosa. Echando Sosa. Ah, sí. Me lo encontré. Después él se fue introduciendo para España, se fue una compañera y se fue una compañera. Y creo que fue en ese momento que hablamos más de política que nunca, porque yo ya me ubicaba bastante como otra compañera. Bueno, esto lo tenía que manejar la gente que obviamente dirige el espíritu y todo. Y entonces no hacían interferencias al interior del mismo, ¿no? Pero sí, sí, se hacía ese tipo de trabajo. También en función de que el proceso de información de atención fuera un instrumento de aglutinación, de demanda y de útil fortalecimiento. Y en algún momento se hablaba además del control de la producción, digo, se planteaba el control de las condiciones del EGEM. Sí, el EGEM inicialmente era, es decir, estábamos muy influenciados por lo que podemos llamar la vida italiana. O sea, el interior era, no solamente de basalias, sino de otros autores, que pasaba por, lo podemos llamar, no solamente el control de la fábrica en términos políticos, sino desarrollar esa fe. Pero yo tengo realmente un control de la fábrica, no solamente tengo que tener un poder. Somos más, estamos organizados, entonces peleamos, digamos, para tener una cuenta de poder junto con la población. Sino que el propio trabajador tiene que saber cuáles son los objetivos. Es decir, tiene que saber por qué la máquina funciona de esta tecnología, y por qué la máquina puede enfermar, y cómo hago para que no enferme. Entonces, este tipo de cosas, que veíamos mucho, recuerdo con el trabajo de un tipo llamado Doni, no sé cuánto Doni, que era el psicólogo. O sea, justamente que es el que más se lo trabajaba, aún más que el tipo de basal, aún más que el tipo de basal. Entonces, sí, de eso hablábamos. Por tanto, sí, que una de las cosas que habíamos logrado, aunque por el momento histórico que se vivía, es que la patronal tenía que aceptar que los compañeros trabajadores, cuando se hubiera una discusión, cuando se hubiera una discusión, cuando se hubiera una discusión de tensión productiva, que es una discusión que puede ser amistad, no se van a indicar lo que ellos, tal como veían. Dicen, bueno, aquí las condiciones de ventilación son pésimas por este, por este, por este, por este. Aquí las condiciones de circulación, el peligro de accidentes, el saber de ellos, querer saber de su propia experiencia, nosotros sí, que tratábamos de recuperar, y en ese momento se podía hacer porque en el contexto político, cuando decía que la patronal no podía oponerse. Por lo menos en algunos lugares, como la mayoría donde yo trabajé, no podía oponerse justamente a que le indicaran cuál es el objetivo. Eso no es el objetivo de volver a repetir. No sería nunca antes de volver a repetir. Volver a no, eso también se está dando en este momento. Por lo mejor, más adelante volverá. ¿Y de algún modo Starsa era como un faro entonces? Sí. ¿Astarsa, que fue, digamos, una de las primeras situaciones? Esa fue una de las situaciones. ¿Fue como un faro para esta situación de la posibilidad de imponer alguna condición? No, en mi experiencia yo no te lo puedo decir porque yo no tuve, yo no tuve, yo no trabajé con la política, sino que estuve en unas reuniones, yo te digo, con ellos, pero tampoco en la cual la relación no puse que apareció. Con el resto lo viví con los mineros, lo viví con, lo viví que es una experiencia en la práctica, con ceramistas, así, y mucho menos con choferes, porque justamente cuando empezamos a trabajar con choferes es cuando se producen los dos bombas, el instituto se cierra y nosotros seguimos trabajando con ellos durante seis meses fuera, pero ya básicamente reducido entrevistas. No teníamos capacidad de intervención de otro orden, ya se había, ya la cosa iba para la extrema derecha con todo, en el medio gobierno, y desde ese punto de vista, en este campo, para el campo del minero socialista sí, eso pudimos ejercerlo, y no hubo interferencia, por lo menos en la que empezó en el trabajo realmente, no hubo interferencia por parte de la patronal, por lo que sienten otras a lo mejor si no hubo, ¿no? Entonces mi experiencia con la tasa mínima, y ya te digo, recuerdo algunas reuniones en las cuales discutimos, pero no tanto en problemas políticos, sino en problemas de salud laboral, donde un compañero de la Conferencia Museo Polán, que ya tenía unos casos, pero en el momento en que había muerto, lamentablemente, tuvimos un diálogo muy, muy interesante a partir de la experiencia laboral de él, ¿no? En el momento en que no se enseñaba, no se enseñaba a su pueblo, de fenómenos, que se dio la atención, pero le ha enseñado a su persona útil, ¿no? Me reconoce que a mí me acuerdo al respecto. Pero yo creo que del otro, de la otra punta, con otras compañeras, con nuestros trucos ahí están por venir, digamos, y toda una serie de compañeros que están entre nosotros, te pueden dar más cuenta que yo de esto, yo era más que nadie de que hable. Claro. Y dígame, bueno, fue, el desarrollo de los trucos fue fundamentalmente en el 73 y parte del 74. El proceso de radicalización política, ¿no? en los materiales, sobre todo, en los comportamientos de los... ¿Impactó de algún modo en el desarrollo del Instituto? Yo no tengo noción de eso. Si impactó, no impactó en lo que... ¿Cómo te puedo significar? Lo que nosotros veríamos es cómo ciertas movidas políticas podían interferir tu trabajo, ¿no? Es decir, cómo ciertos fenómenos que estaban ocurriendo en el plano político más general, en el enfrentamiento que se estaba dando, en la derechización que el Estado estaba manteniendo cada vez más, en el PRN, ¿no? Podía llegar a interferir en el dinero de los trabajadores, en la dificultad de obtenerse entre el tipo de información, pero no en otro plano. Por lo menos, yo puedo repetirte, nosotros nos reuníamos muy sistematicamente, como en el 2012, a discutir cómo estaban las investigaciones, qué datos no nos mostrábamos, dónde estaban los problemas, por dónde encontrar. Pero yo no recuerdo que estos efectos que vos señalabas, en ese ámbito, tuvieran presencia. Yo, para toda la visita, tenía que estar en otro medio, ¿no? Sí, bueno. Objetivamente, en un momento, Marete está renunciando al decanato de Thomas Ayer, eso seguramente. Pero usted ya en ese momento estaba... Pero no, quizá te digo, ese tipo de cosas no... No impactaba en el ámbito de la investigación, de su tarea específica. Exactamente, exactamente. Y yo te digo, no, no, no... Pero más aún, cuando... Me acuerdo, la primera vez que yo regresé, acá yo empecé a regresar desde el 84, el 85, nos reunimos en la casa de un compañero, como siete u ocho, porque habíamos trabajado juntos. Así que, la última vez que había sido a Chester, ya había hecho el ensino en Suecia. Y recordamos montones de cosas, pero esto no es esto que está señalando vos, no apareció nunca, ¿no? Y el otro día, que nos reunimos en casa de Rubén, Rubén de Flores, donde estábamos, siete u ocho, en un año de julio de este año, tampoco apareció ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo no creo que lo ha seguido borrando, sino que, en el caso de mi experiencia personal, no estaba, ¿no? Y hay otras que tienen un momento de vigencia, para mí, que son las que estoy tratando de decirles. En el caso de los compañeros que tenían el último responsabilidad de nuestra ubicación, dentro de los movimientos, a lo mejor son... Sí tienen, no saben que después de más datos, pero de la casualidad, que cuando estamos todos juntos, no se habla. Entonces, se habla de otros, porque se habla de, de la experiencia, digamos, muy enriquecedora, desde el punto de vista de, obtener información que puede servir, realmente, para poder modificar ciertas cosas, que después es para mí hablar, pero bueno, son procesos, que vas a hacer. No, la próxima vuelta, vas a ver por dónde va la cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahí no te puedo dar la información. Y esta foto permaneció vinculada a la, en este caso, la universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, era la primera, en la universidad, porque era la primera universidad. Era la primera universidad, ¿no? Y mira, este, cerró el instituto, nos fuimos y, ya te digo, seguimos, yo seguí trabajando seis veces más, aproximadamente, a nivel de seguir trabajando con estos problemas, seguimos trabajando en Diluc, en Rubén, en Silvia, que nos reuníamos, que nos habían prestado un espacio que funcionaba acá, cerca de Plaza Italia, de pronto me olviden, donde funcionaba. Un espacio bastante grande, con varias salas, donde se podía trabajar. Pero no me puedo acordar el nombre, ¿no? Del hogar. A lo mejor con qué nos ocurrió. Y ahí hacemos las entrevistas, y se ha visto bien nuestra reunión en el grupo. Pero habíamos quedado muy normal, y luego ya la cosa empezó. Y después ya, no nos reuníamos más, no me acuerdo ya, en qué momento ni por qué. Y después quedando, como reparación, yo sigo viendo a Rubén, sobre todo, por cuestiones personales, pero hablaba con nosotros de la República General, pero desde allá el instituto no aparece con un referente. de la República General, ese es un... Eso no. A la República General. ¿Y después usted es en la base de barro? Sí. Yo no voy... Yo tenía que salir de Montseries sin idea del cuerpo. Es que... Es decir, yo me estaba... había entrado a trabajar en... Es decir, un amigo que era... No estoy hablando de nombre, o sea... que había sido director del Departamento de Ciencias de la Universidad de Mar del Plata, él consigue a través de unos amigos que se dedican a que son propietarios de recursos de gestión, que financian un pequeño instituto, que son institutos de ciencias sociales de Buenos Aires, IGBA, se puso. Y ahí empezamos a trabajar varias personas, no mucho dinero, y bueno, a la situación que se estaba viviendo, varios de mis amigos ya se habían ido del país y algunos que estaban pensando qué hacemos, nos vamos, nos vamos, y yo me encontraba con él una vez por semana para discutir los avances del proyecto que estábamos llevando a cabo. Y la última vez que había, charlábamos hasta mucho tiempo, pensé porque todavía tomaban mate, y en el siguiente apareció asesinado en las vías de constitución, aunque en aquella época desgraciadamente tremendamente frecuente para no decirlo. Y eso me mereció irme, me planteé, me planteé fichas me planteé, me planteé fichas, me planteé fichas y me planteé, me planteé fichas, ¿no? Un bombazo muy fuerte, que se me llamó, que era basúcar. Y... Puedo decir que era... Mañana... Y salí en el primer avión que se permitió, que salió de E6A, digamos. El primer avión que me vino para mí. En aquella época no te podía acompañar nadie a E6A. O sea, ibas hasta 11, y salían los camiones de pasajeros, con personal del ejército, manejados personales del ejército, y te hacían tres retenes antes de llegar a E6A. Te trataban bien. No había visibilidad ni la inexperiencia personal. A todo el mundo dudaba bien. Pusieron ya una consigna para aumentar. Y en el segundo retene, bajaron a dos muchachos, por 20 o 20 años, y no lo sabían. Nadie dijo nada. Todo el mundo nos alegra. Y llegamos, hicieron una revisión muy fuerte, pero no demasiado física. No tanto de platicar ni siquiera qué iba a hacer. Y nada. Y todo correcto. No fue. Pero bueno, a decir que debe ser. Consigna que tenía. Y bueno. Ya está ahí. Sigo viviendo ya. Y allá en México, ¿cuál fue su primera inserción laboral? ¿Cómo fue? Bueno. Yo llevo a México, paro en casa de amigos. Había muchos de los que me tiro bien a mi mismo. Y bueno, tengo un... En México en esa parte había un árbol. Un árbol con la bola. Había una universidad laboral muy grande. Y yo entro a trabajar en la Escuela de Salud Pública. Entro como docente de doctoratía en Salud Pública. Vieron unas licenciaturas de la nutrición. Y ahí empiezo a hacer ya docencia muy, muy especial en el campo de salud pública. Y yo entro en medio tiempo en la institución de la Tuporología. Se llamaba Cicina en ese momento. Y ahí nos planteamos desarrollar un tipo de trabajo en la institución de la Tuporología. Y yo... Y yo, después entro, al mismo tiempo, en la institución de la Tuporología, se llamaba... Se llamaba Cicina en ese momento. Y ahí nos planteamos desarrollar un tipo de trabajo. Con un trabajo conjunto, Escuela de Salud Pública Cicina, sobre ciertos aspectos de procesos de salud pública. Bueno, más concretamente era demanda de servicios en comunidades rurales con población indígena. Eso entre ellos fue un reto bastante ambicioso. Los otros varios años lo hice en Pucatán. Este... Que lugar a... A una publicación. No el segundo tomo. El segundo tomo se va a publicar la técnica. Se publicó más... Lo de un texto más que lo de Servicios de Salud. Lo tenemos, pero casi poco. Este... Y de ahí, a realidad, seguir trabajando. Fundamentalmente en este instituto que se ha cambiado de nombre. Se llama CIESAR. Que es donde yo trabajo hasta este momento. Sin perder vinculación con el sector salud pública. Con mucho menos relación orgánica. Entonces este... Y ahí seguir trabajando. Entonces esta es... Mi historia ya, que bueno... Que es donde yo comienzo a producir mucho más en el campo. Que es donde yo comienzo a ser... Más reconocido. Y como la gente que está en el campo de la medicina social. Y en ese momento en México digamos ya había... Un avance conceptual con respecto a la medicina social. Y algunos de que tipo... Que también me interesaba... Nos interesaba imaginar el tipo de excepción. Que tiene estas... Desarrollos conceptuales. La medicina local del país. Y después, bueno... Tu tema nos profundiza allá en México. En qué contexto digamos. Cómo es la recepción de... De ese desarrollo. Sí. En ese momento en México es donde está el grupo de la... De la Ciudad Torra Metropolitana de Ocho Milco. Donde está la materia de medicina social. Que está liderada básicamente por Cristina Labra. Y aparte de Cristina hay otros profesores. Hay profesores... Que ven en el grado de muchas razones políticas. Por ejemplo, de Argentina. Pero como Mercer. De Cristina después... Más tarde... Más tarde... Más tarde... Más tarde... Más tarde... Pero también hay compañeros que vienen de... De Chile. De Uruguay. Que dentro de la Ciudad Torra Metropolitana. No hay otro nombre. Y aparte... Hay otras personas también. Mexicanos. Como es el caso de... María Romriega. Catalina Ebi. Ocho. De las mujeres. De los compañeros. Extranjeros. Pero realmente se ocurrió en todo. No está ningún buen. Está culero. En esta... La única que se quedó. Es Carmelante. Es de... Que ella es... Se dedica. A la medicina. Entonces... Ahí sí. En ese momento... Una opción muy importante. Yo trabajo con ellos. Durante un año. Aproximadamente. Dando clases. Discutiendo. Pretendiendo un tipo de problema. Este... Y sigo manteniendo... Un vínculo bastante fuerte con ellos. Pero... No. Para mí... El problema de... De la? De la Juan Suquimil contra mi herida. A reconocer los notables aportes. Es que siguieron siempre. Muy... Muy prendidos a la dimensión económica política. Casi que se lo que. Y ese es uno de los... Elementos que... Yo creo que son muy elementos positivos. Pero al menos tienen por limitarte. Del enfoque. De los compañeros de la Juan Suquimil. Bueno, y no sirve que recuperando todos los aportes, sobre todo los de Cristina, del campo de la salud laboral. Ella es un grupo de aportes muy sustantivos, no solo de teóricos, no de por qué esté empírico. Yo personalmente, más que trabajar con ellos, porque si ahora nos vemos, tomamos un congreso, todo el curso, más trato de impulsar una línea de trabajo en la patología médica, donde desarrolló no solamente una institución, sino otras instituciones, y donde trato de impulsar esto que señalaban, no solamente la dimensión económico-política, sino la inclusión muy protagonista de las relaciones sociales, y la inclusión de las relaciones tecnológicas. Que más allá de las variaciones que cada uno puede tener, aparezca uno, y que en función de cada problema, puede modificarse de su excepción, de su utilización, perdón, sea tomadas en cuenta, y no pase a ser algo absolutamente secundario, algo marginal, o si quisiera ser incluido. Entonces sí, yo trabajaba básicamente sobre esto, y es desde ese ángulo que yo enseñaba, digamos, un poquitito, el campo del campo de la ensino social. Es decir, a partir de la especificidad en la cual me ubicaba, o en la cual me ubicaba, por las dos cosas con el tiempo, que trataba de formular ciertas ideas, casi siempre a través del material espíritu previo, que puedan enriquecer la realidad, en última instancia, del campo de la medicina social o de la salud pública, y de la salud pública. Entonces, desde esa perspectiva, yo no puedo mirar con la gente que hace en la sociedad, ni que hace en la sociedad pública. Tampoco me gusta la palabra de la población médica, no te muerto porque es la normalidad. Sino más bien ver, tratar de ver los mismos procesos, pero a través de ciertos conceptos, ciertas categorías, de que ciertos conceptos, así como para enriquecer, ¿no? Por así decirlo, los mismos procesos que nuestros compañeros están estudiando, pero que donde enfatizan ciertas características y no otras, ¿no? Eso es un poco donde estoy ubicado, y desde donde creo que algunas cuestiones hemos aportado, y bueno, pero hasta ahí. Ya, ah, por ahí, sí, ya pasamos un poco del tiempo que le prometimos. Ah, no, 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 quédate. No, pero el que estás por ahí... Inciate a las dos, pues. Bien. En este desarrollo, para ubicar también estos desarrollos conceptuales y de investigación, pero también de mucha trabajo en pico, digamos, a lo largo de su desarrollo profesional, con qué otros grupos, no solo en México, sino en Latinoamérica, en un país vinculado, que tengan una mirada, digamos, si bien logramos estas diferencias entre ustedes, Marcos, cuento a los compañeros de México, el otro país de Latinoamérica. Bueno, mi vinculación de Marfort no es tan como el país de Latinoamérica. Bueno, sí, sí. Otro país de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Otro país de Latinoamérica. Sí, 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 sí. Otro país de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Otro país institucional ha sido por algunos lugares españoles. Eso no ha sido. Primero, durante alrededor de siete años, con el Centro Universitario de Salud Pública, que es la Universidad de Madrid. Y donde, justamente, de salud, de usos muy sistemáticos, ahí daba bastante una mezcla de educación para la salud y promoción de la salud. Y donde, creo que sí, que influimos bastante en alguna manera de repensar por parte de, por lo menos, por la gente de Madrid. Y donde hicimos algunos pequeños trabajos empíricos, pero que fueron útiles a mí y que fueron útiles a la gente, digamos, que trabajó sobre esto, pero que, nada, las limitaciones de las instituciones a veces es muy difícil, por lo menos en práctica, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que enseño, y muy fuertemente, porque está mi experiencia de ventilación, es que todo paciente viene con un diagnóstico presentivo, que para él no es presentivo, para él es diagnóstico. Y que, generalmente, el personal de salud no le pregunta por qué se pasa, por eso. Lo más que le pregunto es cómo te sientes, qué te pasa, ¿no? Pero uno dice, ¿tú qué crees que tienes, no?, desde el punto de vista. Y nosotros, por ejemplo, la base de que no solamente tiene un diagnóstico, sino que tiene una idea de cuál se me alcanza en este caso. Y que si eso se maneja en forma invencionable, entonces puede dar lugar a mejorar, no solamente el diagnóstico, sino a apropiarse de la prescripción, mucho mejor proporte del paciente. Y entonces, me acuerdo, el segundo o tercer año, una de mis alumnas era la directora de atención primaria en Getafe, uno de los hospitales de Getafe, uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y no la tuve que convencer, y que no se convenció, ¿por qué no hacemos una experiencia con esto? Y hicimos una experiencia, que duró un año, en el cual constante se evidenció este tipo de posibilidades. Pero esto implica acá, que el médico tiene que tener más tiempo de la consulta. Y la media, en España, es de alrededor de siete minutos. Entonces, es pura fantasía. ¿Qué es lo otro, que no aprendió? Bueno, una cosa es saber por dónde va la mano, y otra vez, qué es lo que se puede aplicar y qué no. Que a veces es muy frustrante. Es muy frustrante. Porque si hubiera ciertas cosas que no se van a modificar, más aún. La media en este momento debe ser menor que en aquella época, porque la demanda es cada vez mayor. Y no crece la zona de salud, porque la zona con tu beneficio. Tú, ¿cómo la hacés? Lo que esto beneficia más. Y el médico lo ejercita en su propia experiencia. No es que le vengas a contar una bibliografía. Él, como médico, le empezó a preguntar sobre qué diamante lo tenía. Lo primero que causa es sorpresa. ¿Cuáles son las causales? ¿Qué habría que hacer? Y yo, montémonos sobre esto y la publicación. Perfecto. Se le fue ya la consulta. Entonces, esa es una experiencia muy rica que yo recupé. Podía decir, la doctora señora Rosa Basco, de hace unos años que no la veo. Muy de alguna manera, en la época sí, me quedaba bastante tiempo. Y, de alguna manera, con varios de los médicos, algunos que me pasaría de un arte, con alguna guía, sigo teniendo vinculaciones, digamos, que son productos de estudiar educados. Tuve la suerte de que en los primeros cursos eran casi todos directores de jurisdicción y el director de jurisdicción primaria. Entonces, uno puede, la medida que se convence, puede hacer algún tipo de modificaciones, algún tipo de tratamiento. Es uno que le interesa más a mí. ¿Y en México pudo desarrollar alguna experiencia de ese tipo? No. De ese tipo, en términos aplicados, no. Porque el sistema mexicano es muy rígido. Se puede realizar experiencias, digamos, pero yo no trabajé con esa población. Básicamente, a veces, por desgracia, diría que casi existía una corporación indígena. Que al no estar tan supervisados los servicios, y ser tan rígidos, entonces puede. Pero en el resto de los servicios, prácticamente, el sistema mexicano es de suma rígidos. Entonces, en este momento hay más posibilidades, pero yo, en este momento ya estoy en otra cosa. Si estuviera hace 20 años, o 15, posiblemente sí. Y es que, bueno, en algunos estados, está dividido, como es el caso de EF, por un partido político que permite algún tipo de ensayo. Pero yo no coincidió con mis tiempos, por decirlo así. Pero entonces ese tipo de, digamos, de experiencias similares a esta que acabo de narrar, no. Y el segundo lugar donde yo tengo, que tengo AES, si tengo vinculaciones hasta el momento, es un guardado de salud, de medicina social, de salud pública, como para el de Madrid, sino, así, es un centro de, 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 de antropología, que funciona en la ciudad de Tarragona, donde yo tengo, posiblemente, la mejor carrera de América de España, la primera de Europa. Y lo elegí. Yo entro en un trabajo, digamos, también docente, y yo soy un líder de tesis, y yo soy un tesis, pero también creo que también se ha influenciado bastante a personas de salud, porque la mayoría de los alumnos son médicos en general, aunque por lo menos un poco. En México es todo al contrario. Porque en México, todos somos. Entonces, es, sí, hay, hay médicos, pero no son, para la salud de salud, no son médicos en general. Y, entonces, ahí también creo que hicimos un trabajo de los conceptos que elaboramos, de los enfoques que hemos generado, creo que sí ha encarado bastante en, este, y bueno, y, bueno, y me pongo bastante contento. Yo creo que el mundo, que he desarrollado, lo más feliz es que la gente lo utilice y le sirva para las cosas que está realizando, tanto en términos actuales como en términos aplicados, ¿no? Este, bueno, pero con América Latina sí tengo, tengo relaciones con compañeros de Guatemala, con compañeros de Brasil, con compañeros de Chile, en diferentes partes, pero no en una forma orgánica. No en una forma orgánica que tenemos que tratar con España, ¿no? Es decir, doy a lo largo de, porque generalmente, usos, bienes de México, este, colaboramos en el Congreso, sí, pero no en la organización, donde de manera de siete, diez, quince, veinte años, tienen una relación activa, y, bueno, no crees que iba a crearlo, digamos, algo que, bueno, no terminas de saber si esto es mío o que quiero todo, digamos, en función de esta, de este trabajo en conjunto, ¿no? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.